¡Muy buenas a todos! Esto es GAMMY00, yo soy Zagber y estamos de vuelta en el refugio 999, el último refugio de Fallout Center. ¡Ay! Cuántos recuerdos hay en este refugio ya, ¿verdad chicos? ¿Y cuántos de vosotros estáis por ahí? Yo que sé, en Medievo, yo que sé, por aquí abajo estaban... A ver, por aquí, aquí está Marcos Espósito, Antonio Rafael, Gabriel Lord, yo que sé, por aquí está Weasley, Aniquilador... Algunos os tengo entrenando aún, que ya sé que me lo habéis dicho, ¡eh! ¡Mándame de misiones! Pues Antonio Espinoza, por ejemplo. Pero si te fijas, tu muñeco no está aún terminado. Si lo estuve mandando al yermo y aún estaba sin entrenarse, si planteároslo, o sea, esto sería un personaje para enviar al yermo. Esto. Hay que tener paciencia y hacer las cosas bien, porque cuando haces las cosas bien, te enteras de cómo funcionan. Por ejemplo, recordaréis esta mascotita. Sam, estado del objetivo por 2. Pues ya sé para qué vale. No hay más que hacer pruebas con las cosas para aprender. En este caso, es una mascota que tiene un uso, pues, a medias. Ahora mismo yo no lo puedo emplear. El tema es que es así de sencillo, ¿vale? O sea, sí que os lo puedo enseñar de alguna manera. Si os fijáis, yo tengo una misión que es obtener 22.000 chapas en el yermo, ¿vale? Entonces, voy a coger al personaje que lleva esta mascota. O, espera, voy a coger a otro personaje. A ver, vamos a ver... Yo que sé, Guami, por ejemplo. No, pero tiene muy poca luz. No me sirve. A ver, ¿qué os he enseñado? A la portera. Vamos a coger a la portera. Que ya tiene... No, tampoco tiene la luz muy alta. A ver, esto de aquí... Esta, tiene la luz alta. Esta me sirve. Vaya, estoy hoy torpecito con los clics, ¿eh? Vale. Este personaje... Lo voy a mandar al yermo. Lo vamos a tener muy poquito. Daros cuenta de que yo tengo 5.149 chapas de las 22.000 que me pide traer el yermo. Voy a enviar al personaje. Voy a dejarlo hasta que coja las primeras chapas. Que supongo que será relativamente rápido por la luz que tiene. Y veréis que cuando vuelva, esas chapas me van a contar por 2. Porque eso es lo que hace la mascota. Que el resultado sobre los objetivos, sobre las misiones... Objetivos... Sea el doble. Entonces, si tenéis una mascota de estas por 5... Por ejemplo, las misiones de obtener no sé cuántos mil de energía en menos de un minuto. Asignáis la mascota a uno de los personajes que tengáis en esa habitación... Y cuando llevéis adelante ese paso... Veréis el tortazo... Pero tortazo enorme, ¿eh? Que va a subiros de golpe. Ahora que lo pienso. Tengo a los porteros entrenando. Y yo aquí tan tranquilo. Que me van a atacar unos sanguinarios y no tengo a nadie allá arriba. A ver, señora Davidson. Subase a su portería, por favor. Y el señor Amador, que estará por algún otro lado. ¿Ves? 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 Ya lo sabía yo. O sea, esto es lo que pasa por... Andarse a medias. Sanguinarios y la portera de vacaciones. En fin. A ver, vamos a coger... Este de aquí es Amador. Ya lo sabía yo. Estaba por ahí. Vamos a llevarlo aquí. Porque ya no llegan. Ni por asomo. A la portería. Y ahora tenemos un problema. A ver, señora portera. Que no he hecho su trabajo. Bájese ahí a pararlos cuando lleguen ahí. Porque es que encima ahora no tengo curaciones. O sea, no los puedo perseguir como hago normalmente. Sí puedo. A ver, si en esta sala los pudiéramos parar... Estaría muy bien. Vale, ha llegado el otro portero. O sea, es que... Es que eso es abandono del puesto de trabajo. Encima me van a romper el señor mañoso. Me va a costar tapas. Ya veis que no tengo casi. Vale, ha caído. No me digas que no van a ser capaces de tumbarlo en esa sala. Ya lo estáis persiguiéndome, cago en la leche. Ya me ha roto el señor mañoso. Ala, ha reparado. Y a esta me la van a matar. Fuera. A la otra habitación. Ah, ya se ha muerto ya. ¿Ves como al final uno me palmaba? Vale, lo resucitamos y solventado. Vale. Vamos a poner a los porteros. Y tío, es que esto ya es cachoteo. O sea, el descontrol que llevo... No es ni medio normal. El mirveste, si no lleva... Pues a la portería. A la portera le vamos a cambiar el uniforme este raro que se había puesto. Que no es de recibo. Vamos a ponerle una servo de estas. Y vamos a ver si los chicos del laboratorio nos han preparado... Curaciones. Y no, se las vamos a hacer preparar rápido. Porque no podemos estar en el refugio sin un solo estimulante. Es que nos han pillado... Pero... Pero... Con el carrito del helado. O sea... Y el otro se ha bajado para abajo otra vez. A ver, a ver, a ver. Esta es la que acabo de mandar a por chapas. Para enseñaros lo de la misión. O sea... Me parece que sí. Bueno, pues mejor. Sí, mira. Vamos a poder... Uf, pero que... Iba... Bueno, lleva un rifle de plasma. Bueno, ahora mismo casi cualquier morador del refugio... Lo menos que va es con un rifle de plasma. O sea... Le he dado cinco solo. O sea... No sé yo cómo irán. En principio debería de aguantarlo bien. Irán necrófagos en plural. Y arriba solo hay uno. Bueno. Ya veremos cómo vamos. Veamos que esto no es lo que yo os quería enseñar hoy. Ya sabéis lo que pasa. Que te pones con una cosa... Y al final acaba pasando cualquier cosa distinta. Pero lo veréis. Lo que os quiero enseñar. Esto... Ahora yo cuando acabemos le daré la vuelta y lo enviaré para casa. Y para cuando termine lo que os quiero enseñar... Lo tendremos ya disponible. Bueno, pues ya han dado... De todo. Vale. Suficiente para poder acabar con esto. Y chapas ya lleva alguna. O sea que... Nos viene perfecto. Os voy a poder enseñar el tema. Venga. Ostia. Ostia. Me preocupa. Venga, salta crítico ya. Que tienes que tenerlo ya. Tienes que tenerlo ya. Vamos. No me lo puedo creer. Que ese necrófagos... La peste. No me diga más que lo recargan más, ¿eh? O le salta el crítico pronto. Se lo ha cargado. Y le salta el crítico ahora. Vale. Dos necrófagos menos. Esto ya está mejor. Vale. Y ahora nos dejarán algo de chapitas además. A ver, esperamos hasta el final. La curamos. Vale. Tapas. Mira, ¿veis? Me han dado 4.000 tapas. Vale. Y además, esto nos contarán como... Eh... Contenedores de misión. Que teníamos otra quest. Hemos looteado. 1, 2, 3. Bueno, ya veréis que el número es mucho más grande de lo que parecería. Vale. Ahora, le damos la vuelta. La enviamos para casa. Que no debería llevar más de unos minutos. Y cuando yo termine de enseñaros lo que se había preparado para hoy. Eh... Veréis el efecto que tiene esa mascotita. ¿Veis? Yo he saqueado... 4 contenedores. Y me han contado 8. Por el perrito. Entonces, cuando vuelvan las chapas... Voy a darle la vuelta ya mismo. Era... Eh... A ver... Eh... Eh... Era... Era Helen McNabb. Le damos a regresar. Y luego lo veremos. Y ahora me voy a ir... A... Cazar un sanguinario alfa. Con dos narices. Y me he traído, pues... Moradores bien entrenados. Armaos hasta las cejas. Porque un sanguinario alfa no es para andarse con trontería. Entonces, el señor carnicero va a sufrir al... Super Supervisor. Al retoño de los allen. Y a Campelo. Que van armados, como veis... Hasta las trancas. Y a ver qué tal vamos. O sea... A ver... Enfrentarse al carnicero. ¿De verdad? O me parece que de verdad. Hostia. Están empezando a acojonar, eh. Eh... Fin. Bueno. Vamos a reventarlos. Vale. Vale. Vale, muy bien. Estoy intentando minimizar los daños. Porque me da que me van a hacer falta todas las curaciones que me he traído y alguna más. De momento vamos bien. Me voy a saltar mi norma. Vamos a ir directos arriba. A ver si conseguimos atinar. Mierda. Era... Una trampichuela. Esto. Hay que cargarse a ese lo más rápido que podamos. Porque se cura a los demás. Vale, nos lo hemos tumbado. Bien. Vamos bien, vamos bien. Vamos muy bien. Vale. El super supervisor está cobrando. Pero de lo lindo, eh. O sea, igual tendríamos que cambiar las mascotas. Vamos a ponerle a Shadow al super supervisor. Vale. Yo creo que aquí iremos mejor. Vale. A ver. Míralo, aquí está. Lo sabía. A la cabeza. Siempre a la cabeza. Ay, 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 ay. Uf. ¡Ay! ¡No! Bueno. ¡Tasca! ¡Uf! Bien, 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 bien. Ha ido muy bien. O sea. En estas misiones, intentar hacerlo... A ver, me ha salido de puta madre. Ahí tengo que reconocerlo. Yo no esperaba que me saliera tan bien. Vale. Dos de esta tarra buena. Bien. Y ahora ya con tranquilidad, después de habernos quitado el sanguinario alfa de en medio. Podemos ya saquear. Con calmita. Con toda la calma del mundo. Sin preocuparnos de que tengamos el bizarraco del infierno por ahí. Aguardándonos de que esté a la vuelta de la esquina. No. A ver. Vale. Tumbamos uno. Vale. Perfecto. Hemos conseguido repartir el daño lo mejor posible. ¿Quién tiene miedo? Vale, campelo. Por favor. O sea, pero de qué vas a tener miedo. O sea, acabáis de tumbaros un sanguinario alfa. Este es de juguete comparado con el otro. O sea, ya esto, por Dios. Este ya, vamos, pegado como una señorita. La ciencilla de vez en cuando y listo. Me meto a los críticos ya por metaturo. Ahí se han adornado y todo. Ahí se han adornado. Para tumbarlo ahí en plan pro. Y ahora vamos a bajarnos. Limpiamos el resto. Y bajamos a hablar con los pollos estos del refugio. Pues no sé si nos han dado todo el premio o no. Porque nos han dado dos chatarras y tal que no son gran cosa. Y habéis visto que cuando entramos a entrar nos han dicho. Estaréis muertos seguro. Estaremos muertos, estaremos muertos. Pero tú no sabes lo que lo gastamos los del refugio 999. Que aquí somos la élite. Élite. Vamos. Un sanguinario más. Mira, lo que es que me da esta pena. Bueno, no me da ninguna pena. La verdad. Toma por 5. ¡Papa! ¿Qué fecón de vida tiene, por Dios? Otra recetita. Otra recetita de esas ricas. Que yo creo que me faltan ya muy pocas para tenerlas todas. En el momento que las tenga todas, os lo enseñaré para que veáis lo que hay. Una mutaracha. Paso hasta de ludearla. No, y no le voy a soltar un crítico a una muta. Que se la carguen a tiros normales. Esta... Pues si se ha dado eso... Habrá que probar, ¿eh? Vale, chatarra. Que me sale por las orejas. Vale. Unos negros paguillos. Toma crítico. ¡Pomba! Desintegrado. ¡Sasca! Es que es brutal el daño de las armas que llevo. Sí, hombre. Contra más ganas vayáis, más fuertes seréis. Ya esta frase la vi o... La había leído ya en varias misiones más. Pero no me dejan enviar más que tres. Vale. A ver si habrá bajada. Sí. Bien. Ya está. Les hemos pegado una limpieza. A los del refugio este. Nada más que es que lo tenían lleno por todos los lados. Sanguinarios. Esto que deben de tener. Dejar la comida fuera de la nevera. Y como no tienen una sala de la muerte. Si os fijáis. Entras en el refugio. Y llegas aquí a un... Yo que sé. Le falta poner aquí una sala de la muerte bien hecha. Si no los sanguinarios se te meten. Se te quedan a vivir. Se roban la comida de la nevera. Y te la lían. Te crían dentro. Entonces como te crían dentro. Tienes sanguinarios. Así no se puede. No. Te va a soltar ya un crítico. Dios mío. Que estás ya moribundo. Muérete. No. La guía superficial del yermo. Está hecha un poco. ¡Tasca! Aló, y otro. Venga. Hay otro crítico. ¡Tasca ya! Este ya no he llegado ni a poder darle el crítico. A ver. Hemos cogido todo. Aquí no hay nadie. Y en esta un par de... Bueno, tres más. Que van a durar lo que yo te diga. ¡Tasca! Me encanta la metrañadora láser porque empieza a dispararle a uno y acaba disparándole al último porque si lo has tumbado ya. Hombre, claro que el que se lo encuentra se lo... Hombre, Coca-Cola, por favor. Con las que hemos gastado últimamente. ¡Qué bien vienen! Vale. Centramos fuego. Al sanguinario con lucecitas. O sea, sanguinario al... Necrófago con lucecitas. Que me tocan mucho las narices. Venga, matarlo antes de que esté otra vez la mierda esa. Vale. Ahora ya solo quedan normales. Ese bicho es de los más puñeteros que hay en el juego. O sea, es muy molesto. Cuesta matarlos porque se curan en infierno. Bueno, ha habido un poco de mofa de soltarle el crítico mal a Dred. Bueno, no sé cuándo es el cumpleaños de Mojalulu, la verdad. Y bueno, pues esto es... A ver, vamos a ir a hablar con el señor este que decía algo de darnos una recompensa. No sé si lo que hemos recogido es la recompensa o... O el qué. Ahí me quedaba un contenedor. ¿Tú? Eh. ¿Guapito de cara? Pues no. Vamos para casita. Y os enseño lo del tema ese. Vale, pues ya estamos por aquí. Lo que os decía. 22.000 chapas en el yermo, ¿vale? Correcto, hasta ahí. 4.000. Llevamos 5.149. 4.000. Debería ponerse en unas 9.500. ¿Vale? No se va a poner en eso. Lleva el perro del por dos, con lo cual nos va a dar muchas más. Recogemos. ¿Veis? 13.600. Para eso es para lo que valen. Las mascotas con objetivo. Es muy sencillo. Tienen ese uso. ¿Son buenas? Pues hombre. Eh... La típica misión de... Mátate 20 necrófagos a puñetazos. Que es una puñeta. Con esto es muy fácil de hacer. Porque se los cargan rápido y... Tendrías la misión en nada. A ver. El otro portero. ¿Dónde demonios se ha metido? A ver. Amador. Black. Superreactor. ¿Qué hacen el superreactor? Tira para la portería. Tira. Tira. Que te voy a dar un... Mascao. Pero ya. A ver. Y una tarterita para terminar. Ay. Lo de las tarteras conmigo. No hay forma humana. De que me den un morador legendario. Agua. Pistolita. Mierda. Ya me ha dado algo azul. ¡Oh! ¡Oh! No me lo puedo creer. ¡No me lo puedo creer! ¡Sí, señor! No me lo creo. No me lo... Hombre, no. Sí. Sí me lo creo. Claro. En el capítulo anterior. Vino su chica. Pues en esta... Tenía que venir... McNeil. Ya por fin. En el refugio. O sea. Es que no me lo creo. Lo que me ha costado. O sea. Y te lo tengo prometido desde el capítulo 4, creo, de la serie. Ya sabes por qué no tenías morador. Porque quería darte uno legendario, tío. Porque lo vales. Lo vales. Y esto ya es un morador que veo lógico que sea para ti. Pero eso sí. Este morador no vale aún. Hay que entrenarlo. Así que, por mucho que sea legendario, lo primero a entrenarse. Y con esto, chicos. Por fin. Madre mía. Una tartera dándome lo que me mere... Bueno, lo que me merezco no. Lo que me tenían que haber dado. Me he quedado con un botellín de chapitas. Sacando Coca-Colas que nos hacen falta. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Y muchas gracias a todos por seguir el canal y estar siempre ahí. Chao, chicos. 70 tarteras a un morador legendario.